¿Qué tal chicos y chicas? Hoy vamos a hablar un poco de los auxiliares Siempre de la Zenix 24-42 Pero es un poco difícil entender como se utilizan los auxiliares Es difícil porque nosotros vemos que en los equipos de sonido Cuando dice auxiliar es porque podemos conectar un aparato externo Y podemos escuchar música externa En el caso de la Zenix 24-42 es especialmente para efectos externos Entonces tenemos el auxiliar, aquí como puedes ver dice Auxiliary Send Auxiliar Send Es como un efecto El Send es el envío o es el Output Y el Return es el Input Entonces lo que vamos a hacer Vamos a empezar con Voy a conectar el Composer Pro Porque es un efecto, es una compresión Y vamos a poner uno aquí Y otro aquí en el 2 Entonces el Output El Output del Composer Pro Va a ir aquí No, perdón El Input del Composer Pro Tiene que ir aquí Sí Y el Output Tiene que ir aquí Ahora les muestro Pero necesitamos Necesitamos un cable especial ¿Qué tipo de cable es? Aquí les tengo Una sorpresilla La bolsa de los cables Vamos a ver La bolsa de los cables Ah, no me gusta este Mejor desde aquí La bolsa de los cables Muy bien Tenemos Un cable Que es así Tiene Es un cable en Y Que tiene El Ring Este es el Tip O este es el Right Y este es el Left Este es Derecha Izquierda Y tiene Una espiga Que es Estéreo Como pueden ver Dos monos Para un Estéreo ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a conectar? Este es El Composer Pro Vamos a ver Aquí tiene para el Output Y el Output Le vamos a poner este En Quiero ver Si es así Returns Ah Fuck Muy bien Tuve un pequeño Problemilla Eran demasiado Grandes Así que Voy a utilizar Estos Y aquí Mucho mejor Porque el rojo Ya sabemos que es La derecha El blanco La izquierda Y este otro Es estéreo Así que Vamos a conectarlo Entonces Empezamos Esto tiene que ir Conectado Acá Lo pueden ver Perdón por el desorden Conectamos aquí El estéreo Este es el estéreo Es el único Y estos dos Cablecitos Los vamos a conectar Aquí en Return Yo lo voy a conectar En el primero Si? En el número uno Vamos a poner aquí Y vamos a poner acá Ahora Lo único que nos falta Es el Send Para ello Vamos a utilizar Fuck Uno estéreo Muy bien Este cable Es más grande Y como pueden ver Tenemos Aquí tenemos de todo Muy bien Entonces Conectamos Quitamos Esta mierda De aquí Conectamos En el auxiliar Send Estéreo Aquí Y el otro Es estéreo Lo conectamos En el Input Quiero ver Si lo miran Ahí Ahí dice Input Si? Pero este Sidechain No El sidechain Está al lado Y es así Como se conecta Ahora Que hemos hecho Como hemos puesto El auxiliar Send Uno Con el auxiliar Return Uno No nos podemos Equivocar Vamos a utilizar Esto Para esto Aquí Voy a conectar La Zenix 2442 Voy a conectar Los altavoces Right Y left Muy bien Asegurémonos que Los cables siempre estén así Y que no estén muy Que no estén muy apretados así Porque los podemos romper Y ahora Vamos a probar Aquí en el ordenador Ahora que estamos con esto Vamos a poner el micrófono también El Rode NT1A Muy bien Ahora no lo tengo activado Pero Lo vamos a activar En un momento Solo quiero enseñarles Cómo es que se hace eso Primero Vamos a conectar Ya la encendimos Vamos a activar también Los 48 voltios Del Phantom Power Y está activado Muy bien Y ahora Qué es lo que vamos a hacer Vamos a ir poco a poco Activando el micrófono Aquí en el Fader O Fader Como le quieran decir Fader es padre en inglés Pero Fader Y tenemos el Main El Main Out Al Main Out Y lo ponemos En el número 2 Vamos a abrir Un track nuevo Ah Espérate Que no estoy No estoy grabando aquí 1, 2 1, 2 Do not record microphone Record system audio Muy bien Y vamos a ver Si funciona Qué cosas No Qué cosas Para mientras Sigo con esto Ahora Como les iba diciendo Ya tenemos esto 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 Y ya tenemos señal Señores Ya tenemos señal Creo que Lo voy a tener que Sostener desde aquí Wow Qué pelo Muy bien Desde aquí Ya tenemos señal Y Les voy a enseñar Vamos a empezar a grabar 1, 2 1, 2 Pero necesito saber Si estoy sonando bien Así que necesito Los cascos O audífonos 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 3 Por alguna razón No está grabando aquí No está grabando ahí No sé por qué Vamos a ver Esto tiene volumen Esto tiene volumen Sí Y si queremos activar El Composer Pro Lo que vamos a hacer ¿Por qué no está sonando? Ah Porque no le he dado volumen No le he dado volumen Ah Porque no lo he conectado A donde tiene que estar conectado Volkan Aquí Aquí Ahora sí ¿Me oyen? ¿Me oyen? 1, 2 Le vamos a subir un peliquitrín más 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Ahora sí me oyen Muy bien Ya tenemos micrófono En En la Zenix 2442 Y ahora vamos a ver Cómo se utiliza Con el Composer Pro Para ello Como lo habíamos conectado En el auxiliar 1 Vamos a subirle Al auxiliar 1 ¿Sí? El 1 Y vamos a subirle Aquí también Al auxiliar 1 En Send 1 Y como pueden ver Ya tenemos señal En el Composer Pro Damas y caballeros Estamos Con señal Muy bien Entonces Tenemos esto Y como tenemos ya En el auxiliar Send Vamos a poner también En el Return 1 Vamos a ver Qué tal 1, 2, 3 1, 2, 3 Me estoy oyendo Si me estaba oyendo ahí Qué tal damas y caballeros Yo soy Emil Klein Y hoy Hoy estamos probando El Composer Pro De Berringer No es necesario Miren La distancia A la que tengo El micrófono Está como a unos 50 centímetros O unos 30 40 Probablemente 50 centímetros De distancia Me estoy quedando Sin batería En La cámara Si me quedo sin cámara Lo siento mucho Pero Lo que quería mostrarles Es cómo funciona El efecto Le vamos a quitar El efecto Lo vamos a poner En Standby En standby Aquí Poniendo esto Entonces Se oye Se oye El ruido De background Y si le ponemos esto Entonces Ya nos está Ven Estoy utilizando El expander O La puerta De ruido Se la quito Ven Ven 1, 2 1, 2, 3 Lo voy a dejar En 20 Y lo demás Está bien Para mí Esto Es perfecto Y solamente Quería Demostrarles Cómo es que Funcionan Los auxiliares Los auxiliares No es para Conectar Directamente Aparatos Digamos Como un Un móvil O Que se yo O uno de estos iPods MP3 Sino que es más Necesita un loop Si Necesita regresar Necesita tener un Send Y un return Espero que me entiendan Son para efectos Y si se puede Hacer con Una Bueno Digamos con esto Sería muy difícil Si Para esto Lo que necesitas Es conectarlo A esto de aquí Si Esto de aquí Se conecta Se activa con esto Y ya Pero aún Auxiliar Es muy difícil Espero haber Haberte ayudado Con esto Si tienes alguna otra Pregunta Pues estamos a la orden Muchas gracias por vernos No te olvides Suscribirte Si quieres ver más Vídeos como este Y nos vemos A la Próxima Chau 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 Chau